Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Es tu forma de bailar Siento que voy a ensayar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te sientes entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedes así Ya no puedes así Ya no puedes así Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedes así Ya no puedes así Ya no puedes así Ay, vida mía no me hagas sufrir Eh, 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 eh Oye, querrío Oye, sabroso, compadre Uy, uy, uy Y un, dos, tres Se baila Se baila Sabrosito Eh Oye, Carlos Barrero Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de bailar Siento que voy a ensayar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando El que siente entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Y tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedes así Ya no puedes así Ya no puedes así Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedes así Ya no puedes así Ya no puedes así Ay, vida mía no me hagas sufrir Corazón, ya no puedes así Corazón, ya no puedes así Ya no puedes así Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedes así Ya no puedes así Ya no puedes así Ay, vida mía no me hagas sufrir Arriba Arriba Verde Un querido Un querido Un querido Un querido Un querido Un querido Y yo Dos Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a quesallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te sientes de mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedes estar sin ti Ya no puedes estar sin ti, ya no puedes estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedes estar sin ti Ya no puedes estar sin ti, ya no puedes estar sin ti Ay vida mía, no me hagas subir Sigue le gozando Sigue le gozando Yuto El suficiental Música 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 Música